ANDENE Una huevo Nini,wie que es esto? Mira pago tienen la actitud arriba? Tienen el actitud arriba donde dice hate raj ah Mentira,le dajo la rueda del mando donde dice open choose Vamos a abrir para la caída Está bien Pero voy a caer por lo que está metido Como a por cien Joder, no, caer Caí bien, ¿no? Ahora es que se le firmare A asesino La mentira, la mentira, la mentira, la mentira La mentira, la mentira, la mentira La mentira, la mentira, la mentira La mentira Les deseas vener La mentira La mentira No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. And there's nothing you can do Nothing you can do Nothing you can do No, no, no